Aquí, TNN Mundo, Capitolio de Bogotá, el detalle del senador Honorio Enrique Spinedo para que uno de los que acompañan aquí a los congresistas para embellecer el calzado también se les suministre como a los senadores un plato de almuerzo el día miércoles en el debate sobre la reforma pensional. Desde el centro de Bogotá, para TNN News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez periodismo político puro, 41 años.